Bárbaro, buenísimo. Bueno chicos, le damos la bienvenida a todos a este atelier de afeitado tradicional italiano, acá en Barbería Perizzari. Perfecto Diego, acá me están diciendo los chicos que se escucha bien. Le doy las bienvenidas, hoy vamos a ver un poco de afeitado tradicional, un servicio muy particular que hay en las barberías, vamos a ver protocolo, higiene, vamos a ver el método adecuado de utilizar la navaja. Pero bueno, antes que me olvide, les quiero decir chicos que me envíen por privado, no se olviden el nombre y apellido de cada uno de ustedes y un mail, así les puedo enviar después por correo el certificado de que asistieron a este curso y también les envío por mail el pdf con todo lo que se va a ver hoy durante el curso, lo que es los diferentes tipos de navaja, diferentes tipos de brochas. Bueno, yo vengo dando este curso hace varios años ya y es una manera de cómo es, ya lo tenemos aceitado, entonces acá me están mandando julio, ahora no chicos, ahora no me envíen, por favor aguanten que termine la transmisión y me mandan todo tranquilo, así no me sale acá arriba la notificación. Igual gracias, gracias, no hay ningún problema. Bueno, como les comentaba, esto ya lo venimos haciendo hace años y bueno, una de las maneras de la cual queremos que se mantenga esta tradición, este estilo, es haciendo este tipo de cursos vía Zoom, ahora porque da la circunstancia, como está el coronavirus, no podemos hacerlo presencial, si bien hay algunos cursos que se están dando vía presencial, por el momento nosotros elegimos esta vía. Algunas cositas que me olviden, ah, bueno, el modelo de afeitado de cabeza dio positivo COVID, así que no va a venir, estamos ante una mala, pero la solución es, vamos a, ahora en la semana voy a buscar otro modelo y si desean podemos hacer el lunes que viene la demostración de cómo podemos hacer una cabeza, si no, la grabo y la envío, para que la puedan ver en el momento que quieran. Igual les muestro, por ejemplo, a ver, acá estamos grabando, todo lo que se va a ver hoy se está grabando acá en la computadora de la barbería, porque también les voy a mandar el link de todo lo que vamos a ver, ¿cómo es? de todo el video este, ¿no? Así que aproximadamente esta clase va a durar una hora, una horita y pico, y después luego vamos a retomarla en el próximo lunes con el afeitado de cabeza. Ahora le voy a dar mi celular a mi señora, para que me empiece a grabar con la otra cámara, y no así tipo selfie, que es bastante incómodo, así que bueno, un segundito, acá está mi señora, Karina, hola Karina, saludos a todos, y acá está nuestro modelo Franco Patini, esa barbita, ahora la vamos a afeitar, pero bueno, a ver, vamos a chequear un poco el chat, perfecto, buenísimo, volvemos, ahí está, vale, ¿sale bien? ¿sale bien? Perfecto. Voy a tomar un poquito de agua, bueno, como verán chicos, esto es barbería Perizzari, está cerrado, como podés ver, ahí está la persona cerrada para que no moleste, no venga nadie, para darle exclusividad a este atelier, y bueno, ante todo, antes de empezar este atelier, es la primera vez que yo voy a dar un curso vía Zoom, vía streaming, y me preguntaba por dónde empezar, porque cuando uno da este tipo de cursos, fíjate que no se tapa el micrófono acá, cuando uno da este tipo de cursos, tiene alumnos, o personas, o barberos, en los cuales uno puede ir llevando, interactuando, es como más, es como más didáctico todo, ¿no? Entonces, las primeras dos preguntas que se me vienen a la mente, en el cual a ustedes les puede servir, es, ¿cuál es la diferencia en un aspecto tradicional italiano, y por qué hoy en día uno lo puede aplicar en nuestras barberías? Este, vamos a ir respondiendo cada 10, 15 minutos, Karina va a ir mirando el chat, y ustedes van a ir haciendo preguntas, y yo las voy a ir respondiendo, ¿no? Pero bueno, para darle inicio a esta conversación, antes de ir al afeitado, quiero responderles esas dos preguntas, ¿cuál es la diferencia en un afeitado tradicional italiano? Esta barbería tiene 120 años acá en el país, desde el 1900 hasta el día de la fecha, ininterrumpida. El único dueño que es de descendencia italiana soy yo, después de los cuatro dueños anteriores, todos italianos, tan oscuros, Silvano, Gregorio Gualtiero, Walterio, y bueno, estuvimos mi papá y yo. Entonces, desde el 1900 que se viene respetando una técnica, un estilo, una forma de afeitar italiana y distinta al resto, ¿no? Porque uno cuando ve cursos de afeitado, cuando ve a barberos que afeitan, que no está mal lo que voy a decir, pero hay muchos barberos que para afeitar giran mucho el sillón, dan muchas vueltas, usan posiciones de contornos que son incómodas. Entonces, de la manera que aprendí yo de estos maestros italianos, es distinto a eso. Pasando también por el buen servicio, por el trato, por la cordialidad y por el respeto, ¿no? Por eso, la diferencia del afeitado tradicional, una de las grandes diferencias es el 90%, el 95% del afeitado se realiza de un solo lado del sillón. Uno está del lado, yo soy derecho, entonces utilizo el lado derecho del sillón, y con la mano izquierda uno maniobra la cabeza del cliente para poder utilizar tres tipos de posiciones distintas de la navaja. Entonces, si uno es zurdo, va del otro lado, y es lo mismo, pero del otro lado. Yo ahora les voy a explicar cómo son las tres posiciones distintas de la navaja en la cual uno utiliza, y cómo utilizamos todos los dedos de la mano, el pulgar, el índice, el medio, el anular, y el menú. Entonces, la idea es aprender eso. No vamos a ahondar mucho en los diferentes tipos de posiciones, de cómo practicar y todo eso, porque eso está bueno verlo presencial, si bien ustedes ahora lo van a ver en vivo, pero la idea es que ustedes un día puedan venir acá a la barbería, charlar conmigo, nos tomamos un café, hablamos, hay algo que yo repito en todos los cursos que yo doy, que es el curso no termina acá. Me dan la mano, chau, me pagaron, y no me gusta ese estilo de maestro. Siempre a mí me gustaron dar los cursos y mantener el contacto con los barberos, siempre. O sea, si necesitan ayuda, preguntas, che, mirá, ¿puedes ir a tu barbería y consultarte algo? Sí, venga. Están todos invitados, si bien hay algunos que están lejos, están en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Emi Gisler, ¿le pongo admitido? Sí, sí, sí. Ahí se está conectando Emiliano. Por ejemplo, Emiliano Gisler, que es de la provincia de Santa Fe. Si bien estamos todos un poquito lejos, pero siempre van a ser bienvenidos acá a la barbería para poder mostrarles lo poco que yo sé en cuanto al afeitado. Y si no, vía WhatsApp. Me consultan, Darío, mirá, estoy con esta afeitada, estoy con este diferente tipo de cliente, ¿cómo me podés ayudar? Siempre tengan en cuenta eso. La idea del curso este no es que termine hoy, o el otro lunes cuando hagamos el afeitado de cabeza. Esto es un contacto continuo, todos nosotros, y poder ayudarnos. Aprovecho la ocasión para recomendar el curso vía Zoom que va a dar Carlos Acevedo, un gran valvero representante de Oster Argentina, Emiliano Gisler, que va a abrir una escuela, una academia de valvería en la provincia de Santa Fe. También los cursos que da Diego Izzo, Diego Izzo de Buenos Aires Barber Show, que está presente ahora en este curso. También le recomiendo a toda la gente que conozco yo, cuando el producto es bueno, por así decirlo, lo recomiendo. Así que, nada, después les voy a pedir las imágenes para pasar al grupo de chat y que ustedes lo logren. ¿Verdad cómo puntamos? Esto de hablar mucho me seca la granja. Bueno, también ¿por qué es una cuestión de mantenernos en contacto? Porque, por ejemplo, ahora van a ver un estilo de afeitado tradicional, que quizás ya lo hayan visto, quizás no, pero no todas las pieles, no todos los pelos de barba son iguales. Tenemos piel seca, mixta, con grasitud, bueno. Hay cinco tipos de pieles distintas y barbas, dependiendo de la etnia de cada persona, de dónde viene. La Latinoamérica no tiene, por así decirlo, una barba muy dura, pero un nórdico en Europa tiene una barba que es cobre, entonces hay que saber cómo uno tratar la barba y realizar un procedimiento exacto, ¿no? Por suerte, de este lado del mundo, las barbas no son muy complicadas para afeitar. Si bien se van a encontrar el día de mañana con alguna, me pueden mandar un mensajito, che, Darío, mirá, esta persona que vino, es una barba muy difícil, la última vez lo sangré todo, lo afeité, lo sangré, y no es lo que uno busca. Una frase que quiero que tengan en cuenta, chicos, que es fundamental, que es la base de todo el afeitado italiano, es que un buen afeitado no significa sangrar al cliente. El buen afeitado es cuando el cliente se va sin la cara irritada y sin los polos abiertos. Tenemos que distinguir lo que son polos abiertos y lo que es un corte de rojo. Porque en el afán de uno querer afeitar muy bien, quizás hace mucho tiempo, y eso abre todo, sobre todo acá en Argentina, que no podemos usar la navaja tradicional barbera, la que es de estilo único, la que se asienta. Se perdió el audio, Diego. Vamos a ver, ¿sabes? Ahí volvió. ¿Me escuchan chicos ahí? Bueno, como les decía, en Europa hay otra mentalidad, otra idiosincrasia con el tema del afeitado, porque es cultural. En España, en Italia, un ciudadano promedio agarra el botiquín y tiene ocho tipos de brochas distintas, ocho navajas distintas, ocho cremas o jabones de afeitar distintos, aftershave o lociones para el rostro, porque tenemos que tener en cuenta que si la piel es grasosa no podemos aplicar crema aftershave, sino una loción para calmar, para deshinchar y que sea algo que quede seco, que se evapore rápido. Pero en Europa hay otra mentalidad con respecto a esto, hay toda una cultura con respecto al afeitado que acá no hay. Acá el argentino promedio agarra, compra la maquinita Mac 3, se afeita la casa, ni jabón se hace, ni prepara la piel. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante tener el servicio de afeitado tradicional en la barbería? Es muy bueno que, hablando justamente con Diego Iso hace un año atrás, un año y medio, me dijo algo que me quedó siempre resonando en la cabeza. Dice, Darío, el afeitado lo tenemos que vender como un servicio de spa. Porque realmente es así, es un servicio de spa. El cliente, cuando se viene a afeitar, tengamos en cuenta, chicos, lo que les acabo de decir recién. Para el cliente lo más fácil es ir a la casa, comprarse una afeitadora o una Mac 3, que le cuesta, no sé, 100 pesos, afeite, chao. Entonces, si desde el primer momento el cliente eligió entrar a su barbería para afeitarse, ya tenemos un gran paso y el servicio tiene que ser óptimo. Si no, el cliente va a decir, no hay diferencia por afeitarme en mi casa que afeitarme en la barbería. Mucho menos si me voy todo sangrado, todo con la piso y gritada. ¿Entienden? Entonces, es un servicio de spa. Uno lo tiene que aprender bien, uno tiene que tener paciencia, uno tiene que practicar los diferentes tipos de entieres y tiene que tener las herramientas adecuadas para realizar un afeitado tradicional. Tenemos diferentes tipos de navajas con filo descartable. Tenemos navajas que valen 100 pesos, que son navajas de dos cuerpos, otras de 500 pesos, que son navajas de tres cuerpos, y después tenemos navajas como la que voy a usar yo, que es una feeder, que la tienen dos o tres chicos que están viendo este video, la tienen, que es una navaja que tiene un filo japonés muy bueno, es muy costosa la navaja, ahora la navaja debe rondar los, no sé, 35.000 pesos, 40.000 pesos la navaja, y los repuestos están, los 20 repuestos deben estar los 2.000 pesos, 2.500 pesos. No sé bien, después lo averiguo bien y se lo digo, pero esos son los pesos. Pero esa navaja le da una fidelidad al afeitado, le da un tratamiento a la piel muy especial. La diferencia es mucha, es mucha. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene que cobrar un afeitado tradicional en la barbería? Si utiliza estos elementos. Eso está en cada uno. Acá siempre se afeitó, y siempre quisimos utilizar lo mejor de lo mejor de lo que haya en el mercado. Pero está en cada uno, es decir, me compro esta navaja, invierto, y le doy al cliente un excelente servicio, y unos excelentes resultados, ¿no? Pero bueno, les voy a mostrar las navajas. Venga, venga por acá. Para los que no saben, mi señora recién me pregunta, me dice, ¿por qué no tenés todo ya preparado? Y le digo, no, porque yo quiero que los chicos vean cómo es la barbería, dónde están las cosas, dónde está todo guardado, no, no lo quise hacer así muy, ¿cómo se dice? Formal. Muy formal, muy preparado. Lo quise hacer así como, como un día cualquiera en la barbería. Esto, por ejemplo, es una navaja de dos cuerpos, ¿ven? Tiene un cuerpo y tiene dos. Esta navaja, son una de las más baratas, se consiguen por muy poco precio, y se puede usar para, por ejemplo, marcar de línea de barba, cejas, contornos, perdón, frente, los contornos de la nuca, se puede usar. Para un afectado tradicional, no le va a servir, o le va a molestar mucho al cliente, porque también, si ustedes tienen la posibilidad de tener una navaja de estas y notar el peso de la navaja, si ustedes tienen a mano una, pueden notar que el peso es muy liviano, es muy, y en el afectado uno tiene que utilizar tanto el peso de la navaja, que es un 80%, como el peso de la muñeca. Y recordemos, chicos, que para afeitar, les voy a mostrar desde lejos, es 100% el movimiento de la muñeca. No hagamos esto. Esto no, porque es un mal movimiento, genera malas articulaciones, y la idea es afeitar con la muñeca, siempre con la muñeca. Acuérdense en eso, eso es fundamental. Esta es una navaja de dos cuerpos, esta, por ejemplo, es una navaja Parker de tres cuerpos. Sacamos el filo, lo tiramos acá, lo tiramos acá, lo tiramos acá. Ahora vamos a hablar de la higiene de los filos, pero esta de tres cuerpos, es una navaja Parker de tres cuerpos, tiene uno, dos y tres, y tiene un peso distinto, tiene un peso distinto. Para un afectado, 50% bien, 50% no lo recomiendo, pero sirve, sirve. Tampoco es cuestión de agarrar y decirme voy a comprar una navaja de 40.000 pesos, no es la idea, ¿no? Más como están las cosas hoy en día, es impagable. Yo por suerte la compré hace dos años, la saqué en 48.000 cuotas, pero me la compré, porque acá nos gusta mucho afeitar. Esta es otra navaja de tres cuerpos, y después está la FIDER, que es la que les comenté, que es esta. Yo la tengo en su lugar. Esta es la navaja FIDER, tiene otro sistema para poner la hoja de afeitar, si pueden ver acá, se saca de acá, se desmonta, y acá está el filo. ¿Ven que el filo también es distinto? El filo es distinto al de una navaja común y corriente. Nosotros ya que estamos, vamos a tirar el filo, y vamos a dejar él, a tirarlo. Y ahora vamos a pasar a explicar las cuestiones de higiene, ¿no? Esta navaja, por ejemplo, los repuestos de la navaja esta son estos. Ahí vamos, ahora tengo que ver. ¿Ven? Por ejemplo, vienen los repuestos acá, acá hay un pivot, donde uno puede colocar la navaja en un agujerito y coloca el filo automáticamente, y este es otro de los repuestos. Y tiene dos modelos de repuestos más. Pero, esta cajita que vienen con 20 kilos, sale muy cara, 2.000 pesos, 2.500 pesos. Es, es, no es caro, es costoso. Vamos a decir bien las cosas. Es costoso, hay una gran diferencia de lo que es caro y costoso. La navaja es costosa, no es cara, porque el precio que tiene está bien, está muy bien. Es una navaja que realmente lo vale. Lo puede decir Diego hizo que la tiene, Darío Parola que está presente igual, y Sergio Rosales también. Uno cuando afeita con la navaja a pie, es una cosa de loco, es única. Pero si se están iniciando en el mundo del afeitado, está en ustedes si lo quieren invertir o no. Y así como tenemos diferentes tipos de navaja, también tenemos diferentes tipos de jabones, y cremas de afeitado. Voy a tomar agua. También tenemos diferentes tipos de crema y afeitado. Está la crema de Sirpausto, está la crema de la toja que no nos queda, está la crema de ProRasso que es de Italia, tenemos un jabón de afeitado cheddar que es de Italia, los voy y voy a ir dejando acá. Tenemos, vengo para el pegado. Este es el cajón de los recuerdos. Acá hay cosas que pasaron de la barbería en todos estos 100 años. Por ejemplo, no sé si se va a enfocar acá, mira, vamos a abrir. Por ejemplo, estas herramientas que ven acá son del dueño Gregorio Valquiero, que fue dueño de la barbería desde el año 1920 1940 al 1949. ¿De dónde las conseguí? ¿De dónde fue que las conseguí? Bueno, el nieto vive acá al lado, el nieto él, Marcelo. Y vamos a hacer un videíto, dentro de poco le voy a cortar el pelo yo a él, con las herramientas del abuelo. O sea, va a ser algo como medio, unas herramientas que ya tienen 100 años. Lo vamos a hacer así como algo histórico. Vamos a ver qué sale. Pero bueno, en este cajón de los recuerdos tengo también guardada cosa. Por ejemplo, esto es un jabón para afeitar la toja, que es de España, pero se consiguen acá, se consiguen. Los que viven acá en Buenos Aires, en Capital, hay un lugar que se llama la Casa del Cepillo, que está en Rodríguez, Peñas y Corrientes, a 6 cuadras del obelisco, y tienen de todo. Poden conseguir crema de afeitar la toja, jabón de afeitar la toja, brochas de tejón, brochas de nylon, brochas de cerda, brochas de jabalí, de equino, de pelo equino, de caballo. Poden conseguir todo tipo de brochas. Por ejemplo, las que tenemos acá, estas son brochas sintéticas, son brochas que están acá en el recuerdo. Pero las brochas que sí utilizamos, ah, bueno, perdón, no expliqué la navaja de volvera de filo único, que es esta, esta de 8 pulgadas, filarmónica, en el cual acá ya no se usan más, ¿no? Por ejemplo, en España, en Italia, le dan otro tratamiento a la desinfección con cloruro de benzalconia. El cloruro de benzalconia es el famoso bactericida, el líquido azul, que es este. Que es el que está acá. Nosotros tenemos todos los peines en cloruro de benzalconia, para que cuando vayamos a atender al cliente, lo agarramos ya desinfectado, ya con un buen perfume, sobre todo por el tema de la desinfección. Pero en los países europeos, en Europa, la navaja la colocan ahí, lleva otro tipo de tratamiento, en el cual a mí no me convence mucho, no digo que esté mal, porque si lo hacen allá, porque acá no se puede hacer, pero bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con muchos clientes que trabajan en laboratorios, en química, y me han comentado que la mejor desinfección de un elemento es a presión. No le da mucha fidelidad al cloruro de benzalconia. Entonces, ante la duda, preferimos utilizar navajas con pilos descarcables. Igualmente, igualmente, en su época, cuando acá se utilizaba la navaja, por ejemplo, en esta barbería había un sector donde tenía casilleros chiquititos así, y cada casillero tenía el nombre del cliente, tenía la navaja, y entonces el cliente ya venía y ya sabía con cuál se podía fritar. ¿Qué sería lo ideal acá? Tener lo mismo y tener una navaja para cada cliente. Eso sería lo ideal, sería lo más estético, lo más higiénico. Pero bueno, una navaja de estas cuesta unos 400 euros, supongamos. Es muy caro. Entonces, tenemos que revaluar que estamos en Argentina, la situación no está bien, y tenemos que recurrir a lo que tenemos, que son la navaja con filo descartable. lo vamos a borrar. Esta, por ejemplo, es otro tipo de navaja, pero te obliga sí o sí a colocar la hoja entera, la hoja de afeitar entera, entonces, ¿qué pasa? uno cuando el cliente entra, no puede ver que el barbero agarra, la desengancha y da vuelta el filo, porque el cliente no sabe que vos estás utilizando un filo nuevo. Entonces, lo mejor, esta navaja por eso, la compré al... Pablo Nina se quiere entrar. Esta navaja por ejemplo la compré, pero está guardada acá porque realmente no me sirvió. Cuando me di cuenta del sistema que tiene, que no genera tranquilidad hacia el cliente, ahora, al touch, a guardar. Pero bueno, estos son, por ejemplo, los asentadores de navaja, de cuero, estos son asentadores de tela para quitar la rebarba del asentador en cuero. El asentador es un elemento que se utilizaba antes para asentar el filo de la navaja, que es como cuando el carnicero le saca filo al... asienta el filo del cuchillo antes de cortar. Bueno, los barberos antes tenían este asentador en el cual se asentaba la navaja, que asentar significa realzar el filo, no significa afilar, para afilar están las piedras, las piedras de diferentes grosor, una parte fina y una parte gruesa, donde uno le quita filo y después le quita la rebarba de ese filo, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya no se usan más, pero sí está buena tenerlas para mostrar para este tipo de cursos, para que ustedes puedan ver. Ya hace media hora que les estoy hablando, vamos a afeitar, loco, bueno, pero antes de afeitar les voy a mostrar las brochas. ¿Vamos para acá? Tenemos brochas de cerda, estas son de ProRasso, también de Italia, estas dos, estas brochas de cerda, y tenemos brochas de tejón, que son como esta por ejemplo que pueden ver, esta es británica, y esta es, creo que es, también creo que es inglesa. Hay diferentes tipos de brochas, yo en el PDF que les voy a enviar, apenas finalicemos el vivo, va a explicar los diferentes tipos de brochas, todo, para qué sirve cada una, pero bueno, el tejón es un animal que en China, en la parte de Norteamérica, se mata el animal para quitar el pelo, el pelo de tejón y de diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué se utiliza para afeitar o para espumar la brocha de tejón? Tiene una suavidad y absorbe muy bien el agua y se mantiene húmeda tanto tiempo que para un afeitado es fundamental, ¿no? Pero por ejemplo, la marca Dandy tiene brochas de pelo equino, caballo, que no hace falta matar un animal para conseguir una brocha buena. Ellos le quitan el... Ellos tienen un trato con el hipódromo, toman el pelo de los caballos y con ese pelo hacen brochas muy buenas. Que yo sinceramente no sé dónde está la brocha de Dandy, pero la quería tener acá para mostrársela. Es de pelo equino de caballo. Entonces, es un pelo saludable, imagínense que al caballo le dan de comer más bien que a nosotros y el pelo que tiene el caballo es fantástico. Entonces, bueno. Pero si quieren comprar brochas de tejón, en este lugar que yo les dije, rodillas y corrientes están carísimas, o sea, estas brochas están 7 lucas, 8 lucas, están caras, ténganlo en cuenta, eso sí. el portabrochas. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. El portabrochas, el portabrochas es este elemento en el cual uno puede colocar la brocha de esta manera para que se seque. ¿Qué sucede? Cuando uno termina de afeitar, con este tipo de brocha de pelo de tejón, es bueno que seamos cuidadosos porque no es una brocha común y corriente. Uno tiene que enjuagarla muy suavemente, tiene que darle dos sacudones para quitar el agua nada más y dejarla reposar en el portabrochas sentido abajo para que el pelo del tejón no tome olor y el aire la seque bien correctamente. Porque si uno termina de afeitar y la deja para arriba, sentido arriba, ese pelo se va abriendo y la brocha cada vez se desable más y se rompe el sentido estético que tiene. Entonces, una de las razones por la cual existen los portabrochas es para justamente después de afeitar colocar la brocha. ¿Entienden, queridos? Amigos, bueno, hay preguntas, vayan preguntando, Karina, hay alguna pregunta o algo de los chicos, ¿no? Perfecto, estamos todos concentrados, todo bien, vamos a ir a las manos a la obra, pero antes vamos a tomarnos dos minutitos para explicar un poco el servicio que uno tiene que dar en este tipo de afeitado tradicional. Porque es bueno que ustedes sepan, chicos, cómo acá y en varias barberías, porque tampoco es único esto, pero en varias barberías se le da mucha prioridad al servicio. Tengamos en cuenta que el servicio de afeitado es un servicio de lujo, como explicamos recién, es un espacio, porque las facilidades para afeitarse en nuestras casas están al alcance de la mano. Entonces uno tiene que diferenciarse de justamente los simples, los fáciles, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos? Bueno, yo les voy a dar algunos tips, tomen nota, aplíquenlos, porque no solamente con el afeitado les va a resultar, sino también con arreglos de barba, con aseos de barba, y bueno, uno se puede diferenciar de este reto. Fundamental, el cliente cuando entra a la barbería, entra, viene del mundo del taburo, viene de los quilombos, viene del estrés, viene de jugar a la pelota, de gimnasio, bueno, ahora no, pero se entiende, viene de un estado medio eufórico, de quilombos, de problemas, y cuando entra acá y solicita un servicio de afeitado, uno le tiene que dar tranquilidad, uno tiene que tratar de que se desconecte y quite toda la mala onda y los problemas y dejarlo tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente entra a la barbería y escucha rock, cumbia, pop, chat, lo que sea, a todo volumen, el cliente se va a alterar un poco, ¿no? O sea, no está bueno que el cliente se sienta incómodo, que no pueda hablar, porque yo creo que la música tiene que estar siempre en un volumen donde, el cual vos podés dialogar con la persona. Si está en un volumen que no podés dialogar, está mal. Por ejemplo, yo a la hora del afeitado, o en esta barbería a la hora del afeitado, se cambia la música, se pone una música de relax como la que está escuchando ahora, por ejemplo. Ahora va a empezar a sonar un poquito más movidita, es tipo un hip hop, pero tranquilo. Pueden escuchar esto, pueden escuchar blues, pueden escuchar jazz, pero tranquilo, tranquilo, algo tranquilo para que el cliente se teletransporte y quite toda la mala onda y el servicio sea, porque cuando se levante del sillón, diga, no me di cuenta, me quedé dormido, rompí, abrí de todo, y el tipo se relajó. entonces uno le va a dar ese valor agregado al afeitado tradicional, ¿no? Con este tipo de detalles. Lo voy a bajar un poquito para poder ver. Les voy a recomendar un libro que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Muy buen libro de neuroventas, neuromarketing, en el cual vamos a aplicar ahora un punto cuando el cliente entra a la baldería. Tengan en cuenta, chicos, que el error que yo veo en muchas balderías es estar todo el día con el celular, tener un tiempo al pedo y estar con el celular, etc. El cliente cuando entra a la baldería y te vea vos, vamos a hablar en criollo, ¿no? Boludeando, está mal. No está bueno que el cliente te vea así, en ese estado, el cliente quiere que cuando entre quiere sentirse especial, sentirse como que vos lo estabas esperando a él. Tampoco estar las 24 horas del día así esperando a los clientes, tampoco la pavada. Pero hay que equilibrar las cosas, hay que ser menos, hay que perder menos tiempo con el celular y estar más atento a cuando el cliente entra. ¿Por qué? Porque cuando el cliente entra, uno lo puede recibir con entusiasmo. Ahora en épocas de pandemia, hay dos cosas que nos van a jugar en contra. Que tenemos que salvar con los codos y que no se nos ve la boca. Un gran problema que podemos tener a la hora de vender una fiesta tradicional es que, al tener la boca tapada, la boca es un elemento de convencimiento muy importante, porque si vos te reís mucho, vos hablás, entendés el instinto, te ves gesticular, y hay una estrategia de marketing que se llama neurona gemela, que cuando uno gesticula igual que el cliente, o hable igual que el cliente, el cliente se siente cómodo. La idea también de que entra a la barbería es que se siente, se sienta como que está hablando con un amigo, ¿no? Siempre uno en la barbería busca el sentirte como en tu casa, vivir la experiencia en la barbería, busca esa comodidad. Pero lamentablemente ahora con esto del coronavirus no tenemos la boca tapada, un elemento muy importante para el convencimiento, y el otro problema de convencimiento es, por ejemplo, siempre desinfectemos las manos que entran antes de hacer esto. Esto es de manera demostrativa, no lo tenemos que hacer ahora por cuestiones lógicas de COVID. Pero cuando el cliente entra a la barbería, uno antes lo saludaba y le decía hola, ¿todo bien? ¿Qué haces? Un gusto. ¿Lo respiro? Ahora miren cómo cambia esto, miren. ¿Qué haces, todo bien, amigo? Vení, pasa. Eso, que ahora no se puede hacer, que es agarrarle la mano al cliente y tomarle el codo, no se puede hacer ahora. Entonces, cuando el cliente entra y uno lo recibe así, es otro mundo para el cliente. Ya se olvidó del quilombo, del problema, ya se siente como en su casa, se relajó, entonces le decís, sí, pasa, y lo acompañamos en el sillón. Siempre es muy bueno que lo acompañemos en el sillón. Déjate, por favor. En otras barberías los sillones están mirando hacia la puerta para que el cliente se sienta más cómodo, está excelente, está bárbaro que sea así, eso es positivísimo. siempre el cliente hay que darle la atención y la prioridad que se merece. Nosotros vivimos de los clientes, no nos podemos dar el lujo de perderlos por simpleza, por modismos, por malas costumbres. Entonces, al cliente hay que hacerlo sentir un rey. Hay barberías, por ejemplo, nosotros acá, si el cliente viene con zapatos, tenemos el sacabrillo de los zapatos, terminamos el servicio, le pego un pelito de los zapatos, se los pasamos, mejor. No, no hay problema, a menos que el cliente tenga unos zapatos de 40 mil dólares que saben que esto no le va a servir ni te dice, pero bueno, acá es Pompeya, acá no van a gris con zapatos de 40 mil dólares, pero vamos al servicio ahora, vamos a lo que es el afeitado tradicional. ¿Preguntas chicos? ¿Hay unas preguntas? No, estamos todos concentradísimos, vamos al afeitado. Este aparato que ven acá, miren, venga, lo voy a estirar un poquito. A este aparato cuando pasan por la polpa de la barriga le dicen cafetera, le dicen copa libertadores, copa sudamericana, no sé, le dicen marcianitos de hace 30 años, bueno, este es el famoso fomentero. El fomento o toalla caliente como se le dice ahora al fomento, es la acción de aplicar una toalla caliente en el rostro del cliente para que la sangre inerve y se relaje y se relaje el pelo facial, el vello facial se relaje y no solamente aflojar el pelo, sino también lo que hace el fomento es, tiene un sentido relajante y de grasitud. Por ejemplo, cuando uno va a espumar con la brocha, si el rostro del cliente vino de fuera de la pelota, vino del gimnasio, donde sea, y el jabón no corta, nos va a generar un problema a nosotros. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, el fomento lo que hace es, la toalla caliente lo que hace es quitar toda esa grasitud, ablandar el vello facial y, bueno, obviamente relajar el pelo, ¿no? ¿Cómo se utilizaba este aparato hermoso hace 50, 60 años atrás? Bueno, vamos a ir de abajo hacia arriba. Tenemos la parte que es de, ¿cómo es? De desinfección de elementos, de esterilización, en las bandejas, está un poco roto, tengan en cuenta que este fomentero tiene 80 años por lo menos. Las herramientas, las navajas, las tijeras se ponían acá, se cerraban en esta puerta y el calor esterilizaba y mataba todo tipo de gérmenes, bacterias de los elementos, ¿no? En esta parte del fomentero tenemos la resistencia, ¿ven que tiene como unos objetos? Una resistencia que uno la podía regular con el regulador acá, bueno, aquí va la corriente eléctrica, miren este cable, este cable tiene 80 diámetros y lo enchufo ahora flota todo. esta es la resistencia, ¿ven? Acá está la resistencia, que es como una resistencia de una estufa, por así decirlo. En el recipiente de acá arriba estaba el agua, entonces, la resistencia calentaba el agua, el vapor iba hacia arriba y acá estaban las toallas antes, las toallas se colocaban acá y con el vapor se calentaban. Levantaban una temperatura increíble. Agua perfumada iba en este recipiente, uno podía poner agua perfumada acá para que haga todo el proceso con el vapor y tome perfume, un nivel de agua y la canilla para el copón, para tener el copón de metal, para agarrar agua caliente y poder utilizar, poner en remojo las brochas. Este fue un sistema, antes había fomenteros a gas, este por ejemplo es eléctrico, pero había muchos, muchos, esto se utilizaba mucho antes. Es parte, es un elemento histórico y es hermoso que uno lo pueda conseguir y tener porque es parte de donde uno vino, de la historia de la barbería. En el PDF que les voy a enviar hay una parte que habla justamente del oficio de barbero, cómo empezó el concilio de tour, bueno, toda una parte histórica, ¿no? Que les invito a que lo lean después. ¿Qué pasó? La tecnología avanzó y ahora tenemos esto. El famoso calentador de toallas. Entonces, uno abre, yo puse dos toallas para la ocasión porque pensé que iba a venir el afeitado de cabeza, pero bueno, como les dije, no va a ir. Entonces, esto tiene, esto, un poco, se lo mojo. Esto funciona muy simple, se mojan las toallas, se doblan de una forma, bueno, se las doblan de una forma a que el calor entre por toda la toalla para que elevate temperatura. Se prenden y fin, fin del tema. Hay que esperar una hora para que calienten bien. Yo llevo a la barbería acá a las 7 menos 20 de la mañana y ahora a las 9. Vengo, yo soy un exagerado, exageradísimo, pero bueno, vengo, preparo todo, me encanta preparar el café, me encanta hacer las toallas, renal, limpiar, y con sobre todo el tema de la higiene, ¿no? Fundamental. Así que pasamos del fomentero al hornito de toallas. Si me preguntan dónde se puede conseguir este hornito de toallas, actualmente no se consigue en ningún lado. Yo lo conseguí de casualidad, pero no se consigue en ningún lado. Está muy caro, ahora debe rondarlo 20.000 pesos, fácil cada uno. ¿Hay preguntas? No. Pero bueno, de casualidad lo conseguí. ¿Se escucha bien, chicos? Díganme, alguno que me conteste si se escucha bien. Juan dice que sí. Sí, perfecto. Sí, se escucha genial. Bueno, vamos por este lado. Y vamos, ahora sí, vamos a manos a la hora con el afeitado. Un paréntesis, si les gusta afeitar con guantes, está bien, no hay ningún problema. Por una cuestión de tradición, acá los guantes nunca se usaron y nunca se van a usar, pero no quiere decir que esté mal, repito, no quiere decir que esté mal. Cada uno sabe cómo manejarse en su barbería. Acá pasó, les voy a contar una experiencia rapidita antes de empezar a afeitar. Hay una pregunta. Sí. Dice, yo tengo una bacha con canilla y agua caliente, de modo que mojo y escurro la toalla con agua caliente y listo, sin calentador de toalla. Excelente. Esa es una forma, por ejemplo, antes de nosotros conseguir el hornito, nosotros agarramos la bacha, agua hirviendo, poníamos un tapón para que se llene de agua hirviendo y dejábamos reposar las toallas ahí un minuto antes de las quitar. Después las escurríamos, dejábamos que el agua caliente se vaya, abríamos el agua fría, nos mojábamos, escurríamos, nos mojábamos con agua fría, escurríamos. Así usamos. Joaquín dice otro método que no sea con el horno. Claro, bueno, ese es un método. Si tienen una bacha de una, la vacabezas pueden usar eso o si no, por ejemplo, acá, miren, hay un antebaño, la barbería es muy chiquitita, gente, pero bueno, acá hay un antebaño en el cual tenemos la canilla, abrimos, ponemos un tapón para que el agua no se vaya, abrimos el agua hirviendo, dejamos la toalla reposar, dos minutos, tres, dejamos que se vaya el agua caliente y después abrimos el agua fría. Yo dejaba la toalla a un costado, agarraba el agua fría, agarraba la toalla, escurría, la dejaba, me mojaba con agua fría, agarraba la toalla y escurría, así tres veces, para quitar, para que el cliente no chorree de agua hirviendo, porque encima el agua está caliente. Ese es un método, o si no, otro método también que pueden hacer, lo mismo, pero si tienen, mirá, pero si tienen una pava eléctrica, ponen a hervir agua, a hervir, a hervir agua bien caliente, bien caliente, le ponen un tapón a la vacha, tiran el agua, las toallas, y así, así hay que buscarse la manera de poder calentar toallas. Pero bueno, vamos acá al afeitado. Siempre hay que tener en cuenta que, antes de reclinar al cliente para el afeitado, tenemos que cambiar el filo a la navaja del delante del cliente, eso es fundamental, que el cliente así como está sentado pueda ver cómo uno cambió el filo, si no, si uno lo reclina y después cambió el filo, no tiene sentido porque el cliente no vio a dónde van a parar esos filos, y no le da seguridad. Miren, estos son todos los filos que se han cambiado acá, esto es una botella de Jack, y estos son, todos los clientes son todos estos, todos los filos. Nosotros, todos los filos que usamos, los sacamos y los renovamos y se los mostramos delante del cliente, siempre. Sacando cuentas, un filo común, por ejemplo, las hojitas TRIP, hay filos Dorco, hay TRIP, hay Premium, hay miles de marcas, nosotros acá usamos TRIP, cuando hay que hacer un arreglo de guardas. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la toalla en el cliente? En el cliente la tenemos que dejar hasta que más o menos no se enfríe, pero que cumpla el efecto. Ahora vamos a mostrarle en el caso de él cuánto tiempo hay que dejarlo. Si ustedes ven que la piel del cliente está roja, no se asusten, esa es la inervación de la sangre, eso significa que la toalla hizo efecto, que está bien, que está ablandando, que el cliente se relaja, tampoco hay que quemarlo, gente, tampoco hay que que pele, tiene que estar caliente, eso sí, y no, no va a cumplir el efecto. Pero en el cliente se deja aproximadamente cinco minutos a reloj, cuatro minutos a reloj, uno tiene que venir tanteando la toalla y ver si está bien. Volvemos al tema de los filos, estos son los filos, ¿no? Nosotros ahora vamos a usar la navaja FIDER para afeitarlo acá al amigo, y como les decía, siempre tiene que ver que nosotros le cambiamos el filo a la navaja. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo de una forma más, ven, miren, este es el el pivote que tiene la el repuesto y ahí sale el filo, ¿ven? Sale el filo, ahí está, tenemos el filo y yo lo hago así porque me gusta que el cliente vea cómo cambiamos el filo pero esta navaja viene con un sistema especial ¿ven? Ahí está el filo viene con un ven, miren, viene con el pivote este que es un puntito donde uno lo pone acá tira para atrás el no me sale esto el elemento este lo tira para atrás y lo empuja hacia adelante y le coloca el filo a mí me gusta sacarlo ponerlo soy de la vieja escuela, ¿no? Listo, cambiado el filo el cliente vio dejamos la navaja y por ejemplo en el caso de él que tiene una barba ya crecida tenemos dos opciones si viene un cliente como yo hay una que dice si se puede abrir desde atrás tipo script ¿qué cosa? no entendí la pregunta la navaja si la navaja esta por ejemplo uno le empuja el suplemento de acá arriba lo empuja y sale y puede retirarlo ¿no? si no la otra manera de colocar el filo es como les decía con el pivote lo colocamos acá y empujamos ¿no? y se coloca el filo sin desarmar la navaja y se claro exactamente uno la puede colocar así sin desarmarla a mí me gusta desarmarla porque se filtra jabón espuma entonces lo quiero limpiar bien para que para que el cliente vea que está que está bien la navaja ¿no? si no bien desinfectada claro si no se acumula mucho en el caso mío si viene un cliente como yo y si quiere afeitar todo uno tiene que cortar con la máquina entonces colocamos la capa como hacemos en nuestra barbería colocamos la la capa y yo les recomiendo que pasen una máquina un cero y medio uno si es una barbita fácil uno está bien no acero completamente porque si no queda el tronquito muy cortito y la navaja puede tirar y puede hacer que se irrite el cliente entonces con cero y medio uno está bien menos de eso no también es bueno por ejemplo no está bueno a mí no me gusta que el cliente venga así y se quiera afeitar y uno ya de entrada empezó a fumar y no la rebajó ¿cuál es el peligro? que no sabemos si tiene un granito acá si tiene un lunar acá si tiene un poro acá y uno pasó la navaja hay algo que sucede con los afeitados que les va a sonar paradójico uno a veces utiliza la navaja es decir la navaja está bien utilizada con el peso de la navaja y moviendo la muñeca si uno afeitó sobre una superficie como la mía y yo tengo un grano acá o un lunar la navaja sobrepasa ese lunar o ese grano y afeita correctamente ahora si uno lo ve al grano y quiere pasar la navaja lo vas a cortar es paradójico pero siempre pasa así porque uno no se da cuenta pero como utilizamos los elementos bien con la muñeca sucede eso pero igualmente como están algunos que están empezando a afeitar otros no les aconsejo que rebajen la barba para ver este tipo arrugas granitos lunares etc en el caso de él yo ya le conozco la barba a él así que lo vamos a afeitar automáticamente sin rebajársela bien ya cambiamos el filo ya el cliente me dijo que se va a afeitar ahora lo que vamos a hacer es nosotros usamos los rollos de cocina para depositar el jabón siempre hay que por ejemplo acá el jabón siempre se depositó en el grisual nosotros colocamos el rollo ahí entonces cuando depositamos la crema afeitar lo depositamos acá hay barberos que les gusta colocar una toalla acá en el pecho del cliente un poquito más inclinado para depositar sobre el cliente no está mal a mí no me gusta pero no está mal cada uno tiene que buscarse la forma nosotros acá es afeitar depositar afeitar depositar nosotros hacemos así haciendo hace una hora que estoy hablando sin parar deben estar repodridas este bueno vamos a hacer algo que que es fundamental para el éxito del afeitado que es poner en remojo la brocha bien la brocha de nylon tiene un tiempo de absorción de 5 minutos a reloj entonces uno para que la brocha sea blanda tiene que dejarla en un copón este es un copón de metal entonces cuando el cliente apenas entró a la barbería uno lo recibe todo ya tiene que estar calentando agua para poner la brocha en remojo la brocha de tejón con un minuto de reposo está bien más de eso no porque absorbe mucha agua entonces vamos a agarrar la brocha de tejón vamos a abrir el agua caliente de la bacha si no tienen bacha como les digo una pava eléctrica hola chicos cómo andan se escucha bien ahí díganme más o menos si se escucha bien bueno perfecto les voy a comentar una cosa a ver esperen hola qué tal bueno mil disculpas les voy a comentar una intimidad un problema que tuve hoy ando el banco mío el banco se mandó una mancana conmigo y a la mañana estuvimos hablando solucionando un problema me quedaron en llamarme nada que ver con el afeitado nada que ver con el afeitado tradicional quedaron en llamarme y me llamaron ahora en plena clase o sea rogué a los miles de santos que no me llamen en plena clase por eso recién se cortó y bueno a ver sí bueno ahí tengo que autorizar a mi señora para que hable con el afeitado hola sí sí ahí se va a encargar ella ¿puede ser? sí 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 se encarga ella por favor sí ahora quiere que le marque así que acá estamos gente bueno lo peor de todo a ver voy a leer un poco los chat perfecto lo peor de todo es que es un problema grave si no si no no lo hubiese atendido automáticamente pero es algo que lo tenemos que solucionar ya con respecto al banco pero bueno volviendo al tema vamos a calentar el agua vamos a ver si le doy vuelta la cámara vamos a agarrar hasta que mi señora se libere un poco de de la llamada telefónica sí tal cual amigo tal cual así que vamos a poner agua caliente perfecto no tiene que estar muy hirviendo porque si no a la hora de poner la brocha en el rostro del cliente le va a quemar pero sí tiene que estar caliente acá tenemos la brocha de home y la vamos a dejar reposada bien la dejamos reposar perfecto muy bien la dejamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner el celular así a ver un segundo ahí está perfecto se escucha bien chicos ahí a ver se escucha bien díganme a ver quiero que me que me conteste alguien si se escucha bien perfecto hasta que venga mi mujer que está hablando con el banco vamos a seguir la clase así entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarle una toalla al cliente por delante siempre siempre toallas blancas chicos para que para que el cliente vea la higiene de la valería la limpieza a mí no no me gustan las toallas negras lo colocamos bien les voy a mostrar un detalle de las toallas la toalla la toalla la colocamos siempre pasando la oreja del cliente un poco más atrás y también del otro lado porque ahora les voy a explicar por qué más adelante cuando empecemos a fritar vamos a explicar por qué vamos a dejarla acá ahí está perfecto y ahora en el cabezal en el cabezal que es este que tenemos acá atrás vamos a poner otra toalla acá para que el cliente cuando apoye la cabeza no sienta que está apoyando la cabeza en el mismo lugar que la apoyaron otras personas entonces colocamos una toalla limpia también en el cabezal vamos a dar la toalla y esta toalla nos va a servir a nosotros también para limpiarnos del jabón y de la crema que uno puede se puede manchar vamos a reincorporar el sillón otra vez ahí va perfecto bien ahora lo que vamos a hacer es reclinar al cliente vamos a reclinar de una manera que el cliente esté cómodo ni con el cuello muy erguido ni tampoco muy hacia abajo porque no nos va a dar lugar al trabajo a poder afectar correctamente lo mejor que podemos hacer para que el cliente también se relaje es colocarle una toalla pequeña una toalla de manos en la parte de los ojos para que la luz de arriba no le moleste y no le estorbe vamos a agarrar una toalla la vamos a doblar en dos tipo vincha lo ideal es tener una más corta una toalla que llegue a la mitad y poder colocarla en los ojos perfecto lo voy a reclinar un poco más siempre hay que preguntarle al cliente si está cómodo si la espalda está bien si los pies están bien hay que preguntar todo para que el cliente esté lo más cómodo posible bien ahora vamos a proceder a hacer el fomento para ablandar el vello facial pero antes de hacer el fomento vamos a hacer un pequeño espumado con la crema de afeitar que vamos a utilizar que es un espumado suave es un espumado no muy no muy esponjoso para que el vapor de la toalla pueda actuar la idea de la combinación de la toalla y del espumado es que justamente ablande el jabón ablande la barba y uno puede afeitar correctamente entonces vamos a generar vamos a agarrar ese copón esta es la brocha miren todo esto absorbe miren todo el pelo del tejón absorbió toda esta agua bien la brocha ya está hidratada ya está blanda para poder utilizarla y vamos a utilizar la crema de afeitar pro raso bien vamos a abrir el centro de la brocha vamos a colocar una pequeña cantidad si pueden ver la cantidad muy bien vamos a dejar la brocha por acá vamos a cerrar vamos a cerrar por acá y ahora miren yo lo que hago con el copón es mojar la punta un poco escurrir y proceder a hacer y proceder a hacer el primer enjabonado suave este es un enjabonado suave bien nosotros nos ponemos la mano atrás para que la espalda esté bien erguida siempre porque si no uno se encorva y la idea es mantener la postura siempre erguida los movimientos de la brocha siempre son circulares y nos vamos a concentrar en un punto en particular que va a ser la nuez estaba chorreando un poquito agua que va a ser la nuez en la nuez uno va a espumar de manera circular y siempre la palma hacia arriba la palma tiene que mirar hacia arriba damos pinceladas ven esto que estoy haciendo se llama pincelada para poder depositar todo el jabón en toda la brocha si no el jabón queda concentrada de la mitad hacia arriba y la brocha tiene que estar toda empapada de jabón para el bigote para colocar espuma en el bigote lo que hacemos es esto ven miren hacemos así la doblamos y no se si se llega a ver vamos a hacer así no se ve vamos a hacer así no para el otro lado a ver ahí si se ve levantame la canasta un poquito vamos a hacer así lo voy a hacer del lado izquierdo para que lo puedan ver ahí perfecto la idea es depositar jabón en los bigotes soy medio torpe con la zurda pero bueno si en ese caso uno sin querer le colocó jabón en los labios agarramos la espiga de la navaja que la espiga es esto esta parte y le pasamos para retirar el jabón ven le vamos a hacer jabón lo limpiamos perfecto esto es un espumado suave esto es para que combine ahora con la toalla caliente a su vez la toalla caliente la vamos a utilizar en combinación con la toalla seca que tiene en el pecho nosotros vamos a colocar la toalla caliente en el rostro del cliente y la vamos a cubrir con la toalla seca para que el calor no se esparce y no se enfríe rápidamente vamos a ver ahí sacamos del hornito la toalla la toalla es esta si se van a ver el vapor que tiene la vamos a abrir la vamos a colocar cruzada vamos a sostener la pera la vamos a cruzar sostenemos la pera y la vamos a cruzar y lo mismo hacemos rápido con la toalla seca cruzamos y cruzamos les voy a mostrar un detalle les voy a mostrar un detalle que pueden ver el orificio que dejo yo en el medio para que él pueda respirar entonces dejamos vamos a abrir un poquito la toalla seca vamos a dejar la que está acá es la toalla húmeda ven yo le dejo la nariz y la boca para que pueda respirar y la toalla seca igual porque si no a ver un segundito porque si no el cliente se siente ahogado y no y no y no y no es recomendable que que coso que que tapemos todo porque si no algunos son medio claustrofóbicos y no no les gusta y se puede descomponer se puede sentir mal despreocúpense por el bigote porque el vapor el calor va va para ese lado voy a leer algunas preguntas a ver excelente clase ¿qué pensás de colocar aceite preafeitado? sí el aceite preafeitado es un instrumento un elemento que yo lo quiero conseguir para para poder aplicarlo para poder aplicarlo antes del afeitado lo ideal es usar un aceite preafeitado tengamos en cuenta que si la piel es grasosa grasitud y aceite no son buena combinación así que en ese caso podemos utilizar un jabón de afeitar como el que hice yo recién para no darle más grasitud más nutrición a la piel Carlos una pregunta cuando un cliente tiene en la parte del cuello piel de pollo ¿qué recomendás para no dejar los poros abiertos y evitar algún sangrado? la parte del sangrado en realidad pasa por el por el tipo de elemento que utilizás y por la piel del cliente si el cliente tiene la piel muy sensible tenemos que ser muy cuidadosos y hacer por lo menos dos momentos para que ablande bien la barba y hacer un buen trabajo de espumado que ahora lo vamos a ver con Franco con el modelo porque muchos barberos espuman un poquito un minuto reloj y chau y es un trabajo a ver a ver un segundo ahí está chicos ¿me escuchan ahí? pasa que estaba ah Diego si se congeló la imagen porque estaba respondiendo directamente del chat pero ¿se escuchó lo que expliqué? capaz que no se escuchó a ver ah joya buenísimo si cuando se congela la imagen es porque estoy en el chat a ver ahora se va a congelar de vuelta porque quiero ir respondiendo las preguntas entonces Carlos el tema es darle un buen trabajo al espumado que ahora lo vamos a ver Joaquín consulta he visto algunos afeitados y la toalla caliente la ponen en cruzada sobre la cara eso está bien sí está perfecto lo vi me encantó y se puede utilizar eso está muy bueno la clave acá es ponerle una toalla seca arriba para que para que el vapor no se expanda bueno perfecto ahora sí acá volvemos le voy a dar el celular a mi señora ahí está así seguimos perfecto bueno voy a poner el cliente bien como nosotros lo ponemos para fijar ya colocamos la toalla seca arriba la colocamos la dejamos actuar yo topo ahora y todavía está caliente así que lo dejamos actuar se pueden utilizar dos fomentos para una barba muy difícil sí ustedes cuando espumen supongamos que esta es una brocha ¿no? es un o sea cuando espumen con la brocha crucen los dedos y toquen la piel del cliente con los dedos para ver si hablan no entonces espumen y de repente hagan esto toquen toquen y vean si se hablan no bien si ven que todavía no hablan hacemos un fomento dos hacemos otro más retiramos el fomento del que está ahora actuando y colocamos uno más no se preocupen eso bueno ahora lo que vamos a hacer es bajar la toalla vamos a bajarla la toalla seca y la caliente ¿ven? la caliente todavía está caliente la vamos a retirar y la vamos a dejar en una superficie para que se vaya enfriando porque esa toalla la vamos a utilizar al final después la quitamos y yo por ejemplo la dejo la dejo algunos sillones de barbelo tienen un tipo tender acá al costado y la colocan ahí la toalla para que se vayan enfriando eso está bueno ahora vamos de vuelta a la brocha ahora se viene lo que Carlos Acevedo me preguntaba por el tema de la piel sensible lo importante chicos es hacer un buen espumado siempre hacer un buen espumado ¿ven? levantame el cuello esperame un poquito hacer un buen espumado con la palma hacia arriba postura erguida correcta ¿ven? si tenemos que mover la cabeza del cliente se mueve para que uno pueda pueda afeitar si el jabón está muy concentrado y no espuma lo que podemos hacer es humectar la brocha un poquito más humedecerla ¿ven? hasta que el jabón empiece a actuar y corte y haga buena espuma vamos al bigote que es lo que le mostraba yo antes con los dedos así y colocamos el jabón en el bigote con la otra mano levantamos la nariz para poder depositar el jabón correctamente este trabajo chicos es importante que que no lo hagan rápido no no se queden solamente un minuto de reloj haciendo esto ¿ya hizo espuma? bueno listo ya está no acá le tenemos que dar tenemos que ablandar tenemos que ir tocando ¿ven? a ver si la barba ablandó yo sé que la barba de él ya está ya el tratamiento que le teníamos que dar a la piel a su barba ya está no hace falta espumar más pero yo les quiero mostrar el tiempo promedio que uno tiene que actuar con la brocha para poder para que lo hagamos bien y no a las apuradas entonces ahora viene la pregunta ¿cuántas pasadas de afeitada uno le va a dar al rostro? con la primera afeitada uno ya quita la primera capa de piel del rostro del cliente así que la piel queda muy sensible lo mejor y lo recomendable es dar dos pasadas de navaja ¿no? y siempre chicos a favor lo que yo les recomiendo siempre es que las dos pasadas de la navaja sean a favor por eso es bueno analizar el pelo del cliente cuando uno lo ve para dónde es que crece el pelo del cliente ahora por ejemplo me van a preguntar cuánto es el tiempo recomendado para hacer un afeitado el tiempo recomendado es media hora más de eso no cada pasada de navaja la primer pasada que es un poco más cuidadosa vamos a estar 10 minutos porque tampoco el jabón actúa más de eso ustedes van a sacar sus conclusiones y se van a dar cuenta que el jabón se secó van a decir bueno hay que hacerlo un poquito más rápido pero en este caso que yo estoy dando una clase el jabón se puede secar de este lado porque yo me voy a tardar un poco explicando cómo afeitar este lado pero bueno entiendan que el promedio de un afeitado es eso media hora un poquito menos preguntaron si usaste la de Sir Fausto si recomendaste el producto la de Sir Fausto sí pero es una crema que tiene un nivel de espuma medio bajo y no me gusta a mí me gusta la espuma que haga espuma y la de Sir Fausto por ejemplo no mucho no me convence pero algunos valeros sí la usan y les resulta bien a mí me gusta la de Prorrazo y la de Chela bueno ¿por qué yo les mostré que la toalla tiene que ir más hacia atrás? porque ahora lo que vamos a hacer es esto miren vamos a pedirle al cliente que gire la cabeza hacia este lado entonces el jabón no le toca la remera o la camisa y sí le va a tocar esta toalla para que él no se manche ¿no? si ven que la brocha despide de pelos está bien es porque la brocha esta es nueva no la uso casi nunca y ¿cómo es? no se preocupen una vez que la brocha está sentada ya deja de despedir bueno en un afeitado tradicional yo en el pdf que les mandé explico las tres posiciones distintas de la navaja la posición número uno es con el el meñique y el anular uno sostiene el cuerpo de la navaja con el anular medio y índice sostenemos el lomo y con el pulgar la parte del filo ¿eh? entonces esta es la posición número uno la posición número dos nosotros vamos a retraer un poco el dedo pulgar vamos a girar el filo hacia arriba y vamos a quebrar la muñeca porque esta posición la vamos a usar para el parietal izquierdo del cliente y la posición número tres es doblamos la espiga hacia el otro lado y a lo cual posición uno pero con el filo hacia arriba hacemos la parte del cuello donde el pelo del cliente crece en sentido hacia arriba en el caso de él como pueden ver crece hacia abajo así que no vamos a utilizar la posición tres porque el pelo crece hacia abajo no se lo pueden ver bien puntos a tener en cuenta donde tiene la patilla del cliente bueno la tiene por ejemplo acá y vamos a marcarle la patilla tira para allá Franco ahí se puede ver se ve muy cuidadosamente y hacemos trazos largos la idea del afeitado es utilizar la muñeca pero realizando trazos largos y a 45 grados a 45 grados me refiero a esto a que la navaja no tiene que estar muy acostada porque no va a cortar ni tampoco a 90 grados porque podemos correr el riesgo de cortar al cliente pero si a 45 grados entonces a 45 grados con el movimiento de la muñeca uno afeita bien volvemos para acá con la mano izquierda estiramos la piel del cliente de una manera suave para que podamos seguir afeitando bien estiramos siempre se tiene que tomar el atrevimiento de estirarle la piel al cliente para que uno pueda afeitar correctamente y depositamos todo y depositamos hasta la mitad del bigote voy a utilizar el movimiento 2 ahí y ahí ¿ves? entonces estiro la piel y con el movimiento 2 afeitamos ¿ven? yo voy limpiando voy afeitando y voy limpiando el terreno por así decirlo vamos limpiando vamos viendo algunos detalles ¿ven? entonces hasta la le vamos a dejar el bigotito hitleriano para el final vamos a utilizar el movimiento 2 hasta ahí y después movimiento 1 del otro lado en la parte del cuello como él tiene el crecimiento hacia abajo hacemos movimiento 1 pero en el caso que él hubiese tenido el crecimiento hacia arriba estiramos un poquito franco utilizamos el movimiento 3 ¿ven? lo voy a pasar suave para que vean el movimiento 3 ¿cuáles son las herramientas que uno puede encontrar para utilizar este movimiento y no arriesgarse a cortarlo? bueno al principio uno tiene que buscar su comodidad entonces vamos al movimiento 1 nos ponemos detrás del cliente estiramos bien y utilizamos el movimiento 1 ¿ven? de esta forma uno puede hacerlo cómodo sin arriesgarse yo les estoy mostrando como es la manera tradicional y mismo del otro lado lo estiramos levantamos el cuello y afeitamos como movimiento 1 eso si ustedes quieren usar el movimiento 1 para afeitar porque todavía no se animan al movimiento 3 acá el pelo crece hacia abajo así que no lo voy a subir porque lo voy a dar a contrapelo y puede irritar la piel perfecto vamos a seguir con el movimiento 1 tirame el cuello acá ¿pueden ver ahí? perfecto vamos al movimiento 1 ven mire él tenía él tenía un granito acá como yo no lo vi y como no sabía que el granito estaba ahí al utilizar bien el movimiento suave del peso de la navaja y la muñeca el filo pasó por arriba del granito no lo cortó este que está acá ven ¿estás cómodo Franco? ven mire yo estiro con la mano izquierda siempre que estirar muy bien vamos al movimiento todos y ahora vamos al otro parietal la idea es dejar toda la franja del medio para el final ¿bien? cerramos la navaja siempre cierranla lo enderezamos al cliente y lo hacemos girar hacia el lado derecho como el jabón se secó porque estoy hablando mucho vamos a hidratar otra vez ese sector no hace falta espumar porque ya está espumado la piel ya está el pelo ya está blando simplemente depositamos el jabón como vamos a hacer dos afeitados la idea es que la brocha quede con espuma y que nos alcance para el segundo afeitado y ahora en el en el parietal izquierdo del cliente uno va a usar el movimiento dos tirá bien por acá utilizamos el movimiento dos estiramos ¿bien? no se preocupen por la patilla si quedó un poquito corto un poquito largo eso lo corregimos al final quédense tranquilos a medida que vamos afeitando vamos limpiando y con la toalla que hay acá atrás nos vamos secando la mano de jabón estiramos el cuello un poquito perfecto ¿ven? estiramos movimiento uno ¿está Copyright? no no as vamos al movimiento 1 con dos buenas pasadas a favor ya es un buen afeitado gente, ya no hace falta ir a contrapelo, sangrarlo hacerlo pasar un mal momento al cliente no es necesario eso el cliente puede decir no, pero mirá, se toca acá y puede decir, pero acá hay contrapelo bueno uno analiza, si la piel del cliente aguanta le puede hacer a contrapelo en la segunda afeitada si no, no lo aconsejo no es recomendable porque el cliente va a tener una experiencia desagradable no se va a venir a afeitar más si uno lo deja todo por oso con los poros abiertos por ejemplo, la quijada es una parte muy sensible de la piel entonces, para uno poder afeitar el pelo de la quijada hace esto o lo estira hacia abajo o lo estira hacia arriba para que el pelo que está acá suba o baje tratemos de no afeitar sobre la quijada sobre el hueso porque le va a irritar mucho es una parte muy sensible entonces, estiramos ese pelo hacia arriba y ahí afeitamos esta parte que tiene poquito pelo le podemos dar a contrapelo con el dedo índice y pulgar nos manejamos todo el afeitado por ejemplo en la comesura le decimos al cliente que abra la boca un poquito abrir y estiramos sin miedo estiramos y pasamos la navaja con la punta en la comesura de los dos lados y ahí cerra la boca perfecto y ahora nos quedaría el bigotito hitleriano del amigo estiramos estiramos con el dedo medio y el pulgar la nariz y hacemos movimiento 1 o si no en su defecto podemos usar movimiento 2 para el otro sector y y y y y y y y él tiene por ejemplo él tenía un piercing acá en el medio por eso le queda como el ojito hace así perfecto le pueden decir al cliente que haga esto mírenme a mí acá así entonces le queda más plano el bigote y pueden afeitarlo mucho más fácil si no levantan con el dedo medio y el pulgar pero no le permitan al cliente que haga gesticulaciones o movimientos mientras ustedes estén afeitando porque lo pueden cortar dejen que el cliente haga lo que ustedes le indican no dejen que el cliente se mueva automáticamente porque porque cuando hace eso lo pueden cortar cuando ustedes ven que de repente le están afeitando el bigote y el cliente hizo así le tienen que decir muy educadamente no, no dejá que yo te indico vos dejame la cara normal el corte normal que yo te voy indicando porque bueno porque ante cualquier gesticulación lo pueden cortar les voy a contar una experiencia que me pasó a mí yo le estaba afeitando la pera a un cliente le estaba afeitando acá y el cliente escuchó un ruido de aquel lado giró la cabeza así y le enterré la navaja en la pera la enterré pero 3 milímetros fácil habrán sido todos 3 milímetros les cuento les cuento porque les va a pasar no sé si así hacer esa gran escala pero les va a pasar que sin querer hayan cortado un cliente o algo qué hacer bueno en el caso de las cortaduras ahora vamos a hacer un parate acá antes de pasar al segundo afeitado en ese caso lo mejor es acompañarlo al cliente llevarlo al hospital y que le hagan dos puntos eso es lo más recomendable ahora se va a quedar congelado porque te voy a decir una pregunta que ah bueno vamos al chat a contestar una pregunta a ver Julián dice si el cliente está resfriado peligro de poca higiene en la sal y pide un afeitado ¿cómo lo afrontás? ¿realizás sin problema el afeitado? no en esta a ver vamos para atrás ahí está no como está la situación ahora con el tema del COVID no 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 se puede es más este afeitado se tiene que realizar con marlijo con máscara y tener decirle al cliente que no puede hablar mientras uno lo afeita o la arregla la barba como está la situación ahora no se puede no lo podemos arriesgar si está resfriado porque uno no sabe si está contagiado o no es la realidad ¿no? si hubiese sido si esta pregunta me la hace seis meses antes es un referido no pasa nada lo afeita si pero si tiene poca higiene a eso se refiere ah si tiene poca higiene claro higiene nasal por lo que vos tenés que agarrar y todo higiene nasal si si a mí me pasa si a mí me pasa no sé estaría hablando de algo muy extremo que le chorreen mocos o que esté sucio lo incorporo lo incorporo al cliente y le digo muy amablemente mirá te doy este papel para que te puedas limpiar bien la nariz porque es un sector en el cual yo necesito trabajar cómodo ¿te podés limpiar? sencillo se lo damos al cliente para que se lo limpie si estamos hablando de higiene muy de otro tipo de higiene más exagerado está en cada uno como que quiere hacer y si quiere atender al cliente realmente o no a mí yo les voy a contar una experiencia que me ha pasado a mí acá de una persona adulta muy grande una persona que vive en situación de calle y que ha venido a afeitarse dos o tres veces y las primeras dos veces que vino no vino con mucha higiene y el olor que se quedó en la barbería era muy fuerte a tal grado que molestaba y estorbaba a los clientes que estaban en la barbería entonces la tercera vez que vino yo estaba atendiendo le dije a mi cliente que me espere un segundito lo llamé al señor fuimos a hablar afuera y le dije y le dije para yo poder atenderte cómodo y que no sea una incomodidad en la barbería necesito que vayas que te higienices y vengas y te afeito yo no tengo ningún problema pero en estas condiciones no podemos lo entendió y se fue y no vino más porque la realidad es que no vino más porque no le gustó pero bueno está en cada uno yo voy a incomodar a diez clientes que están esperando por uno solo que vos muy amablemente le explicás cómo es la realidad pero bueno siempre hay que ser educados más con este tema de la higiene que es delicado el asunto volvemos ¿hay preguntas? no bueno después había una que uno de los chicos preguntó si se consigue fácil la crema prorrasa no la crema prorrasa me la traen de Italia a mí porque la pará ahí está el el barbero o el dueño antiguo de acá era Walterio Guanielli que va a descarcer falleció en el 2017 y está cansado se está relajando ¿ven? esto significa que está con sueño se está relajando está repodrido de escucharme bueno las hijas de Don Walterio hay una hija que vive en Italia y viene una vez por año y yo le encargo todos los productos chela prorraso las brochas los jabones los copones etcétera miles de cosas preguntan si es importante la inclinación del sillón o solo por protocolo si la inclinación del sillón yo creo que pasa fundamentalmente por una cuestión de comodidad del barbero hay barberos que lo reclinan absolutamente al cliente ponen a su tapete hay barberos que reclinan absolutamente al cliente y lo afectan así y están acá trabajando está perfecto yo soy un barbero alto si lo reclino mucho me queda muy incómodo y me tengo que agachar entonces yo trato de dejar al cliente a la altura de la panza o del pecho para yo poder trabajar cómodamente entienden pero pasa por una cuestión de comodidad del barbero hay personas que son muy altas más altos que yo y si están así les queda petiso les queda trabajo entonces prácticamente hay sillones con hidráulicos que uno los puede subir y trabajar pero este por ejemplo no tiene hidráulico este sillón tiene 100 años y no tiene hidráulico entonces hay que uno tiene que buscar las herramientas bueno volviendo un cafecito así no te dormís volviendo al tema de las cortaduras y los poros si hicimos la primera afeitada y abrimos sin querer los poros del cliente vamos a tener que tener mucho cuidado en la segunda afeitada y no pasar sobre ese lugar donde abrimos los poros con la navaja porque le va a sangrar mucho en el caso que cortamos el cliente sin querer con la navaja estamos hablando de una cortadura nosotros utilizamos un elemento nosotros utilizamos un elemento que se llama lápiz rex que es este este es un lápiz rex ahora lo vamos a abrir este es un lápiz rex que es como una tiza en el cual lo más higiénico para utilizarlo en el pdf que les mandé está la composición del lápiz rex y de la piedra de alumbre que es esta esta es una piedra de alumbre después les voy a mostrar cómo se utiliza pero bueno el lápiz rex es un cicatrizante el cicatrizante va a cortar la herida va a cortar la circulación de sangre pero al cliente es como una aguja que te clavan así te pincha como la gran 7 me gustan si el lápiz tiene alumbre de potasio si tiene alumbre de potasio y por ejemplo la manera más estética o más higiénica de utilizar el lápiz rex es por ejemplo este es un lápiz rex que está negro se ve que se oxidó por el tiempo que estuvo acá nosotros lo picamos al lápiz rex con un cuchillo y como pueden ver ahí hay lápiz rex picado ¿ven? se oxidó porque hace mil años que no cortamos a nadie no mandaste el pdf todavía no, no ahora lo mando después de la conversación porque uno de los chicos dijo que no le llevó nada sí, sí no, ahora lo mando al grupo así lo pueden leer se oxidó porque no lo usamos por suerte tocamos madera no cortamos a nadie pero pero en el caso que cortáramos acá por ejemplo mirá te corto acá agarramos agarramos hisopos agarramos un hisopo y lo humedecemos en el copón colocamos el hisopo dentro del lápiz rex picado y vamos a la herida a la herida y dejamos y apoyamos dejamos dejamos que actúe giramos el hisopo lo giramos el cliente va a sentir que lo estás pinchando con algo pero bueno es la manera más higiénica de que el cliente vea que vos estás usando algo descartable una vez que lo terminás de usar lo dejas acá lo tirás en un tarrito recipiente pero esta es la mejor forma de utilizar el lápiz rex esperá que vamos al chat que hay otra pregunta bien vamos a las preguntas darío pregunta si el alumbre de potasio viene en grano si viene en grano y viene molido y picado viene no sé si te referís a eso no él dice que viene en granos y que anda perfecto también es cicatrizante el alumbre es cicatrizante la piedra de alumbre es cicatrizante pará ahí la piedra de alumbre es cicatrizante viene molida viene en polvo y viene granulada nosotros usamos esta piedra porque la usamos para cerrar poros también es cicatrizante y es pingente entonces lo que hacemos con el afeitado luego del afeitado es mojar la piedra de alumbre mojarla en la mano y pasarla en el cliente no utilizamos los productos sobre el cliente por una cuestión de higiene para que el cliente vea que no compartimos esto con todos los clientes como el lápiz red porque son cosas a ver el cliente no entiende que si esto toca sangre o si el lápiz red toca sangre tienen una composición química que elimina cualquier tipo de bacteria pero el cliente no lo entiende entonces para blindarle un buen servicio y que sea un servicio bien higiénico tratamos de que no se compartan las cosas con los clientes porque no le puedo mandar explicando al cliente cómo funciona realmente esto o el lápiz red entonces lo mejor es yo ahora les muestro cuando finalicemos el afeitado cómo le pasamos al final del afeitado a la piedra de alumbre para cerrar los puntos bien vamos acá bien vamos a seguir vamos con el segundo afeitado ya la brocha se me se me secó voy a utilizar agua caliente de vuelta y voy a lavar la brocha para volverlo a utilizar con un poquito más de jabón como esto en realidad pasó porque estoy hablando mucho pero esto en realidad la brocha no se le seca de jabón y la brocha queda bien pomposa y uno puede pasarla para el segundo afeitado pero bueno ahora vamos a hacerlo bien a ver que hay otra pregunta si mientras pregunten pregunta si utilizas en todos los afeitados el alumbre de potasio para cerrar los foros si si en todos los afeitados utilizamos alumbre porque también la piedra de alumbre es un elemento que se utiliza hasta vamos a irnos del mundo del afeitado se utiliza como desodorante para chilas y para piel por ejemplo porque tiene un efecto astringente y purifica y elimina todo tipo de olores y cierra poros entonces nosotros siempre el servicio de afeitado lo finalizamos con la piedra de alumbre para cerrar los foros el cliente va a sentir que la piel le tira porque está actuando el alumbre y después colocamos una fecha ¿cuánto dura el afeitado así? media hora chicos el afeitado digamos si vos te afeitás de esta manera que te afeites con una gilette dura más el afeitado así que con una gilette sí no es lo mismo a ver que uno se afeite en la casa a venir a la barbería y a afeitarse uno acá uno en la casa ¿está que está? ¿le levanté la cabeza? ahí uno en la casa no le importa nada agarra el jabón se pone se da contra pelo se rompe toda la piel se sangra y listo a la mañana te levantás y ya está la idea es que venir a afeitarse a la barbería tiene que resultar como dijimos con un servicio de spa la idea es que el afeitado dure más la idea es ver si la piel del cliente aguanta más para hacer un contrapelo y que le dure más el pelo pero siempre tenemos que priorizar la salud mental y física del cliente porque si el cliente no tiene una buena experiencia en la barbería no le va a hacer más ¿entienden? el cliente viene y se va todo hinchado rojo con polos abiertos no va a venir más porque no resultó ser un spa por eso no busquen el contrapelo constante para que se sienta como como rodilla de un pulito de bebé por así decirlo muy 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 poco es el porcentaje de los clientes en el cual le van a poder dar contrapelo eso se los recomiendo porque si no van a sufrir y no no es la idea ¿dónde se consigue la piedra de alumbre? la piedra de alumbre se consigue yo la conseguí cerca de la estación Lanú una chica que traía productos de China y de la India me trajo pero pero por ejemplo la piedra de alumbre acá había un argentino que las hacía venían tipo jaboncitos chiquititos y no se murió ese tipo y no se hizo más entonces es muy difícil conseguir la piedra de alumbre pero se consigue se consigue si alguien necesita yo les paso el contacto de esta chica que es por la estación Lanús ella los los traía y deben estar a razón de esa piedrita esta debe estar algo de dos mil pesos dos mil quinientos pesos porque yo cuando la pagué me acuerdo que ya era cara algunos dicen que en farmacias se consigue no es muy común pero se consigue bueno en el mercado libre también oye si tienen un si tienen un lugar que se pueda conseguir bien barro este excelente acá lamentablemente no va a ver yo la última vez que me puse a buscar piedras de alumbre no conseguía por ningún lado capaz que las cosas cambiaron ahora y se consiguen ¿no? pero yo no no conseguía ahora capaz que si me pongo a investigar hay hay pero pero es es algo que no se usaba bueno vamos al segundo espumado hay uno que dice que se puede probar con bicarbonato se puede probar con emi dice si es broma dice bueno vamos al segundo afeitado de vuelta vamos a ir a favor vamos a analizar la piel del cliente a ver cómo reacciona y vamos a ver y vamos a ver si le podemos dar un poco sentido a contrapelo pero de perfil no completamente a contrapelo porque primero tenemos que analizar la piel del cliente estiramos estiramos vamos a ver cómo reacciona la piel del cliente vamos a estirar y vamos a darle un poco a contrapelo acá no se preocupen si no enjabonan porque la piel ya está hidratada ya está suave pregunten si la segunda pasada es un poco más rápida sí es un poco más rápida sí sí porque porque ya tenemos el rostro limpio del cliente ya sabemos dónde están los granitos ya sabemos todo entonces es un poco más rápida muy bien con dos buenas pasadas no 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 hace falta ni que le demos contrapelo gente ven miren hace un plano acá estos rojos que ven acá levantó un poquito el cuello Frank estos rojos que ven acá es un poro abierto y otro más ahí es porque la piel de él no la tiene súper sensible porque si no acá contrapelo me hubiese reaccionado pero algunas partes del rostro sí son sensibles pero ¿por qué por qué hizo esto? porque la piel de él activó el poro se activó con el enjabonado para no lastimarlo lo que podemos hacer es quitar el jabón para que quede el lugar libre para que no pasemos la navaja por ahí ¿podrías mostrar un buen plano de cómo pasar por la conexión entre la quijada y el cuello? sí bien a ver girá bien para allá Franco la quijada la tenemos acá el cuello lo tenemos acá como no tenemos que darle sobre la quijada levantamos hacia arriba y afeitamos hasta ahí para abajo hacemos exactamente igual ¿ven? ahí acá tengamos en cuenta que está en granito entonces le quitamos el jabón para ver bien y estiramos la piel hacia abajo ¿ven? ahí y ahí sobre la quijada si bien es sensible pueden asfriitar un poquito y chao no tampoco es no pasar la navaja sobre la quijada nunca pero sí no se malacostumbren a hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto dale 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 y concentrarse mucho en un punto del rostro porque porque le van a irritar la piel al mango y no no es la idea ¿no? de que para el cliente ahora vamos a ver el paso de la quijada y el cuello en el otro palietal vamos acá vamos a dar un poco de afeitado semi a contrapelo porque del otro lado me reaccionó me reaccionó bien la piel entonces de este lado podemos hacer ¿ven? la quijada yo asfeito hasta ahí ahí y subo estiro y subo acá le podemos dar a contrapelo porque en el otro lado me reaccionó bien entonces la parte de los cachetes se puede hacer a contrapelo Adriana dice ¿qué pasa si el cliente tiene pocitos en la piel? no no pasa nada no no se no se preocupen no no traten de pensar en los pocitos porque lo que sucede acá es algo es es psicológico es si si te concentras en los pocitos podés llegar a lastimar mientras vos utilices el peso de la navaja y los movimientos sean con con la muñeca afeitarlo tranquilo que no hay ningún problema diferente es si por ejemplo hay un cliente que tiene un problema sanguíneo y tiene muchos granos en la piel muchos granos eh ahí yo yo no recomiendo que se afeite porque primero hay que tratar el problema y después afeitarlo en todo caso eh no sé levantarme el cuello no se no afeiten un rostro así porque porque lo pueden cortar problema de acné y ese tipo de cosas vamos a darle un poquito contrapebro acá pero no vamos a ver cómo va reaccionando la piel acá sin querer abrimos un poquito ven entonces ahora lo que vamos a hacer es con la piedra de alumbre vamos a cerrar yo lo estoy haciendo suave despacio para que puedan ver cómo cómo es el afeitado levantarme el cuello para que puedan ver los movimientos con la piedra con la piedra Preguntan qué hay que hacer cuando la nuez es muy pronunciada Cuando la nuez es muy pronunciada y a veces el cuello del cliente es muy huesudo por así decirlo y hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque ¿cómo es? porque el hueso está muy marcado y podemos lastimar y irritar la piel mucho entonces sí y entonces tenemos que tener cuidado a ese extremo y también el señor adulto que tiene la piel muy arrugada el viejito que tiene la piel muy delicada hay que tener mucho cuidado hay que pasar la navaja muy suave porque si no le podemos romper la piel y irritarlo absolutamente ¿será que hay una? sí consejo para la zona de la pera o la barbilla se puede se suele abrir poros ahí sí en la pera toda la parte de la pera toda la parte de la pera hay que pasarla siempre suave a favor el consejo global por así decirlo es pasar la navaja suave con el movimiento de la muñeca con el peso de la navaja y no agregarle peso extra no hacer presión con el brazo sino hacerlo suave vamos a ponerle un poquito de lápiz red acá vamos a aprovechar la ocasión porque él tiene un granito ahí vamos a hacer ponerle el lápiz red y vamos a humedecer ahí y le vamos a poner acá ¿sentís que pinchas, no? no ¿no? acá no porque esto es un porito pero acá había una punta un granito pero bueno ¿ven? le pusimos ya está listo y ahora con esto que tiene sangre porque acá esto que tiene sangre lo tiramos ponemos Ángel pregunta si siempre es con espuma o se puede usar gel sí si siempre es con espuma este el gel no no se recomienda utilizarlo con gel porque no eh ustedes vieron todo el proceso del afeitado es eh utilizar la brocha para ablandar el pelo es darle un tratamiento con el gel uno le pone gel lo pone a lo sumo puede poner la toalla caliente sobre el rostro con gel pero no es la posejable si uno quiere hacer un afeitado tradicional es brocha crema de afeitar y la toalla eh es la idea ¿no? el gel para afeitar está genial para marcar barba para marcar los contornos para marcar cejas la frente o o líneas la cabeza eso sí estamos bueno vamos a la parte final ya vamos a ir finalizando ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a agarrar y vamos a agarrar la el la piedra de alumbre para cerrar los los poros que es esta ¿me enfocé como? ¿eh? tenemos el agua vamos a agarrar la piedra la vamos a humedecer nosotros la pasamos así y vamos a ir aplicando sobre el rostro del cliente suave para que vaya a cerrar mejor ¿no? si tienen alumbre en polvo es barro se ponen un poquito y lo aplicamos en el rostro del cliente vos habías hecho que se conseguía en barra también ¿no? en forma de jabón en forma de jabón se conseguía antes ahora ya no se consigue más porque habían preguntado sí falleció el argentino que lo hacía y y bueno perfecto ahora lo que vamos a hacer hay una pregunta que hicieron que dice ¿utiliza gel para el afeitado contemporáneo? dices perdón para el afeitado contemporáneo no sé cuál es no entendería la pregunta si me la puedes formular de otra forma afectado contemporáneo te referís a algo más no, no era una pregunta a ver voy a leer no, está bien a ver yo voy alguno utiliza el elemento que le gusta si les da resultado bienvenido sea no hay ningún problema no hay una verdad absoluta con respecto a qué utilizar y qué no nosotros acá les mostramos más o menos lo que es un afeitado tradicional italiano como se hizo acá siempre y el tratamiento y el servicio que uno le da al cliente pero si todo si lo están haciendo con gel a mí no me gusta pero si a ustedes les resulta bien hay que probar de todo yo probé con gel y no me gustó pero bueno bueno vamos a después de la piedra de alumbre para cerrar los poros para cicatrizar ven que quedó la piel perfecta ahora vamos a otro elemento más relajante que es el de la toalla la toalla que utilizamos para el fomento del principio ya se enfrío y la vamos a colocar en el rostro también para descongestionar un poquito la piel después del afeitado hacemos presión donde uno afeitó pregúntense hay mucha diferencia de la crema gilet a la que vos usás no la gilet es buenísima la crema gilet es muy buena la palmolive la gilet son marcas de cremas de afeitado muy muy buenas nosotros usábamos antes la crema gilet pero estamos hablando de la gilet la que viene la crema no el envasado esto chicos por ejemplo esta es una crema de afeitar envasada pero raso pero también hay gilet ni se les ocurra utilizar algo envasado para la piel es completamente dañino para la piel más si el cliente tiene acné son químicos que lo va a hacer pelota no lo utilicen utilicen cosas naturales cremas jabones pero nunca utilicen para afeitar el gilet en envasada o esta por ejemplo yo uso esta cuando a veces hay que marcar alguna barba o hacer algo me quedo sin gel de afeitar utilizo este bueno mientras el cliente se relaja con la toalla fría hay algunos volveros que tienen una heladera y tienen las toallas frías ahí la sacan la ponen perfecto está muy bueno yo aprovecho esta ocasión para higienizar el visual ¿no? sacamos las cosas lo que afeité agarro la brocha el copón lo llevo a la bacha vamos dejando que se vayan en condiciones para el próximo cliente lo vamos a tirar el tocho de basura bueno la toalla fría un minuto chicos un minuto de reloj que está bien y con esta toalla fría lo que hacemos es limpiar el cliente del jabón de afeitado que quedó en las orejas por ejemplo en este caso no limpiamos en la nariz si le quedó sacamos la toalla esta toalla se va a lavar y ahora el último paso es el Aster Shave el Aster Shave tenemos dos formas de utilizarlo uno que es mentolado y otro tipo de loción para pieles más grasosas una loción suave que se seque rápido pero para pieles secas o sensibles yo recomiendo este Aster Shave que es el de Cirque Auto que es mentolado y descongestivo tiene un aroma que el cliente cuando le pones descongestivo es como un Vic Vitapilena pero con rico color pulsamos una sola vez levantame el cuello un poquito y aplicamos aplicamos preguntan si la brocha el copón tiene que ser de muy buena calidad el copón de metal de acero inoxidable es bueno se puede utilizar también como se llama los pozos los los de cerámica los de cerámica pero que tienen un nombre esos son buenos uno puede preparar jabón con jabón de afeitar con la pastilla claro lo pone ahí pone la pastilla y espuma dentro con la brocha la brocha de tejón o de o de cerdas están bien están buenas la brocha de tejón la utilizamos mucho acá para barbitas fáciles barbitas que no tienen mucho el pelo muy duro pero si yo tengo que hacer un buen masajeo del rostro para ablandar bien el pelo agarro una brocha de cerdas de la medida esta hay brochas de cerda más alta esto es una cerda más dura que cuando se ablanda no queda tan tan dura y te permite ablandar bien masajear bien el rostro del cliente y que la barba afloje les recomiendo que se compren una de estas de cerdo para que para que arranquen en el mundo del afeitado después se compra una de tejón bueno aplicamos la crema y ventilamos para refrescar al cliente ventilamos para que la crema o la loción que hicimos absorba ya hace dos horas que estamos con el afeitado una hora y media más o menos esto lo tienen que hacer en media hora así que el cliente tampoco lo vamos a tener una hora afeitándolo pero bueno acá como tenemos que explicar tenemos que hablar perfecto lo ventilamos bien dejamos la toalla por un lado y siempre chicos antes de finalizar me queda un pelo antes de finalizar lo que lo que tenemos que hacer es sacarle los pelitos de la nariz si tiene los pelitos de la oreja y la ceja cuando lo reclinemos son servicios que hacen son detalles que hacen que el servicio sea bueno en este caso finalizamos tocamos vemos retiramos la toalla lo vamos a incorporar al cliente cuando incorporemos al cliente tengamos la mano en el sillón para que no sea brusco la incorporación entonces lo incorporamos la toalla que teníamos atrás la colocamos acá en el cuello del cliente retiramos el cabezal y por ejemplo si uno primero le cortó el pelo el cabello y después lo afeitó van a ver que el cabezal deja marca en la cabeza del cliente entonces agarramos y para que el cliente no se vaya con toda la cabeza completamente despeinada vamos a peinar el remolino si no no se va a ir con una marca todo esto hace al servicio si quieren quitarle la pelusa del cliente también está bien sumo a muchísimo un saludo no se va a ir a la pelusa el cliente no se va a ir el cliente no se va a ir Paquín pregunta, ¿cuánto tendrían que cobrar por un servicio así? Paquín pregunta, ¿cuánto tendrían que cobrar por un servicio así? Bueno, ahora te respondo, Paquín. Ya te respondí. Quiero cerrar el círculo de lo que es el afectado y ya te respondo porque la pregunta es muy buena. Finalizamos. Si quieren le pueden poner de pomada o peinarle al cliente como de ser. En este caso no lo vamos a hacer porque ya se nos pasó el tiempo para el amigo. Y lo despedimos al cliente, tiramos el sillón, si tiene la posibilidad, le quitamos la toalla. Acompáñame, por favor, que te cobran de la casa. Siempre chicos, siempre chicos, acompañen al cliente hacia la casa. Acompáñenlo, háganlo sentir cómodo. No lo larguen y pónganse a hacer cosas, a volvilear por acá. No, 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 acompáñenlo, ven. Vení que te cobran, vení. Pasamos acá, le cobrás, le das una parejita. O quieren agregarle un detalle más para fidelizar al cliente. Se dan vuelta y le dicen, jugó a ver, para... Vení, vení. Lo sientan de vuelta o le dicen, mirá, me quedó un pelito en la ceja. Agarran, agarran una tijerita. Son cosas que son pequeños detalles del servicio y el cliente se va como diciendo, mi barbero, se fijan todos, no es un genio. Entienden, por más que el pelito no exista. Entienden, la idea es darle un valor agregado al servicio. Es realizar algo para que el cliente pueda volver otra vez y elegirlo. Por más que este pelito, esta mímica, uno lo incomode o no quiere perder tiempo en esto, son formas de fidelizar al cliente, ¿no? Y después ya en la caja, bueno, ya es cuestión de ustedes. Le dan la tarjetita, le dan el número, le explican. Pero bueno, en líneas generales, esto es un servicio de afectado tradicional. ¿Cuánto se cobra esto? Depende mucho, muchísimo del barrio donde uno esté, donde uno resida, o de donde esté la barbería en su. Acá el afectado está a 450, el afectado tradicional, pero si yo lo quiero hacer en mi casa, en Valentino de Encina, no lo puedo cobrar eso. Lo tengo que cobrar menos. Sí es un servicio que, por lógica, debería estar más caro que un corte de cabello, por ejemplo. Se lo tiene que poner a esa altura, porque uno gasta muchos insumos, porque uno capaz que está más tiempo. Imagínense si tiene que utilizar la navaja FIDER, que los filos salen cada uno, va a ser 200 pesos, y si lo cobro 450, me quedan 250 pesos a mí. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo no utilizo la navaja con todos los afectados. Si veo que es una balita fácil, agarro una navaja de tres cuerpos y utilizo eso. Si veo que es una balita difícil, agarro la navaja FIDER. Pero bueno, en sí creo yo, y coincidimos todos, que el precio y el valor que uno le puede dar a un trabajo así, depende mucho del lugar donde uno esté. Siempre hay que fijarse en la competencia, a ver cuánto cobran, cuánto está el corte promedio. Esto es un servicio de lujo. Esto es algo que, si ustedes lo aplican en sus guarderías, se van a diferenciar mucho del resto, para no ser una simple barbería que hace sombreados, o que hace cortes clásicos, lo que sea. El afectado tradicional le da un plus al barbero. Aprender a usar la navaja le da un plus al barbero. Entonces, la idea de este curso es justamente que ustedes se nutran de ese plus, y lo puedan aprender bien. Bueno, en la computadora estamos grabando todo esto, o sea, hasta ahora vamos a finalizar la clase, ahora se va a comprimir el archivo del video, yo los voy a subir a la nube, les voy a mandar el link para que ustedes lo tengan, y lo puedan leer, lo puedan mirar, y puedan leer el PDF, y cualquier duda que ustedes tienen, chicos, me mandan al WhatsApp, o a privado, o al WhatsApp privado, o al grupo. El grupo lo voy a dejar abierto, porque falta el afectado de cabeza, lo vamos a dejar para el lunes, si ellos lo quieren, así lo hacemos todos juntos de vuelta, es un poquito más rápido, utilizamos Movimiento 1 prácticamente, pero tiene mucho, el protocolo es muy parecido. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta? No, todos se están agradeciendo. Un lujo todo, gracias Dari. Bueno chicos, a todos les gustó. Le agradezco también a Franco, por haber estado acá haciendo el modelo, a mi señora que me firmó, le agradezco a Telefe por darme el espacio este, para hacer esta transmisión, a Federico Benegoni, que me prestó la cuenta de Zoom, la cuenta Pro, que gracias a él pude grabar tantas horas, tanto tiempo, así que bueno chicos, espero que les haya gustado, esto fue afectado a tradicional, para hacer a Genesis, nos vemos pronto, chau, no, nos vemos en el WhatsApp gente, nos vemos en el WhatsApp, y cualquier duda, me lo consultan por ahí, ponemos finalizar arriba, chau chicos, gracias.